El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia ¿Por qué el interés por la magia se ha mantenido hasta la actualidad? ¿Qué es lo que buscan en ella sus distintos practicantes? El árbol genealógico lo tengo desde mi bisabuela. Anteriormente no se sabe nada, pero mi bisabuela era una alquimista. Es decir, tenía una estancia y hacía pociones, bueno, recetas que todavía yo conservo, porque la transmisión es oral, digamos, en mi familia. Es decir, bueno, si agarrás siete hojas de laurel, las pones en la mano, las tirás en agua, las hervís, te echás esa sustancia, se te abren los caminos. Ese es para el triunfo. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Estoraque. Estoraque. Masculino, asociado al sol y al planeta Mercurio y a los elementos fuego y tierra. Partes utilizadas, resina, cáscara de semillas, corteza y aceite esencial. También se utiliza para incrementar el poder de los hechizos y como fijador. Utilizado por la iglesia católica como incienso de altar. Diseño de un ritual personal. Los objetos auxiliares. Tengo algunos de los rituales que uso. Mi trincón. Puedes verlo aquí. No todos tienen trincón porque es una tradición que usan. Simplemente, si estás en un grupo. Este es un lugar que he tomado de Jorvik, que es un sitio histórico donde los vikings tomaron el camp durante varios años. En general, te ofrecen alrededor de los vikings y los teutonicos, y cada uno toma una silla de mead. Mead es, usualmente, el trincón principal que usamos como un trincón. Como es clasificado como un trincón, porque es históricamente conectado con los vikings y los teutonicos. Pero también usamos cerveza o leche o cualquier cosa de chocolate, lo que sientas que necesitas para dedicarle a los dios. ¿De qué elementos debemos valernos para mejorar el diseño de nuestro ritual? Antes que nada, los objetivos del ritual deben ser enunciados claramente. Las palabras son poderosas. También debemos ayudarnos utilizando elementos que simbolicen el objetivo que perseguimos. Los inciensos, carbones y hierbas a quemar son elementos favorables. Los colores que utilicemos en nuestras ropas o en las velas que encendamos pueden ser afines a nuestro pedido. Podemos ofrendar algún alimento, colocar una figura o estatuilla. Esto favorecerá nuestro ritual. Podemos utilizar también un objeto que tenga un valor personal relacionado con nuestro objetivo. Recordemos que el verdadero poder del ritual no está en los elementos, sino en nosotros. Los objetos son simples auxiliares para ayudarnos a concentrar y focalizar este poder. La majestuosidad de la civilización egipcia también se vio reflejada en su magia. Infinidad de dioses, maldiciones, concurros, jeroglíficos y fórmulas secretas son algunas de las formas que tomaban las prácticas mágicas en todos los estratos sociales. Magia egipcia, invocando y ahuyentando a dioses y demonios. En Egipto, la situación es un poco diferente a lo que pudo haber sido en Sumeria. Mientras que la magia en toda la zona de Mesopotamia o en la gran mayoría de los países del cercano oriente estaba justamente direccionada a mantener a raya a estas fuerzas del mal, a estas fuerzas de la oscuridad. En Egipto, por otro lado, siendo un clima y una región mucho más liniente, mucho más dadivosa, las deidades toman otro cariz. Son deidades que, si se conocen las palabras adecuadas, se conoce la magia adecuada, pueden llegar a estar al servicio de aquel que las invoque. La magia ocupaba un lugar crucial en el antiguo Egipto. Y los sacerdotes que ostentaban este poder eran respetados y consultados. El faraón mismo era, ante los ojos del pueblo y ante sí mismo, considerado como un dios. La magia egipcia empieza a desarrollar una gran cantidad de formas o métodos. Tenemos la magia escrita, tenemos la magia hablada, la magia simpática o por correspondencia, como en el caso, por ejemplo, de las estatuillas de maldición. Y tenemos, por sobre todo, una gran variedad de amuletos. El egipcio se caracteriza por tener todo tipo de amuletos para todo tipo de fines, hasta para, no sé si se habrán sido efectivos, para evitar las picaduras de los escorpiones. Hay una serie de papiros conocidos como los papiros mágicos, entre esos son los papiros Chesterbitis número 8, en los cuales se mencionan muchas fórmulas para el exorcismo. O sea que los egipcios creían en la posesión de ciertas almas de difuntos, o de demonios, o de seres elementales en el otro mundo maligno, que podían, de alguna manera, entrar en una forma parasitaria en los cuerpos. Estas fórmulas tienen que ver con determinadas recitaciones para tratar de extraer, justamente, esta entidad parásita dentro del cuerpo y poder sacarla. Dentro de los papiros mágicos encontramos lo que hoy se conoce como magia roja, que había muchos encantamientos para enamorar a la gente, ¿no? o para conseguir pareja. Esto es muy común encontrarnos en estas clases de papiros. Las deidades egipcias, al igual que las sumerias, podían tener un carácter benéfico o un carácter maléfico. Pero lo que debemos entender es que, en todos los casos, las deidades maléficas podían ser sumamente útiles, justamente, en combatir el mal. En este caso tenemos, por ejemplo, la figura de Sekhmet, que era la diosa con cabeza de león, que representaba justamente la furia de Ra, el dios del sol, en pleno mediodía en el desierto, y que esta diosa tan virulenta como aparece en su descripción, sin embargo, regía la medicina. Todos sus sacerdotes eran, al mismo tiempo, también médicos. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan, de algún modo, todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia. Magia. Magia egipcia. Heka. El nombre de lo divino y lo secreto. Heka. Es el concepto que engloba las cualidades y posibilidades de acción de la magia egipcia. Vamos a encontrar, sin embargo, que Heka aparece como una deidad con categoría de tal, a veces masculina, a veces femenina. Pero, en realidad, lo que decían los egipcios es que toda deidad tenía este Heka, esta posibilidad de hacer magia, en tanto se conociera el nombre divino, el número divino y el nombre secreto de la deidad, por sobre todo. El concepto de Heka se relacionaba mucho con el concepto de Maat, la diosa egipcia de la justicia. Maat aparece popularmente en el juicio final de cada muerto, sopesando contra su propio peso, que era el de una pluma, el corazón del difunto. Si se igualaban, entonces ese difunto merecía resucitar. Si pesaba más el corazón de este difunto, era devorado por un monstruo y perdía la capacidad de subsistir en la otra vida. ¿Por qué este concepto de Maat, de la justicia, es importante en el tema de la magia? Porque este principio de Maat representa las leyes de la naturaleza, las leyes que gobiernan la realidad como tal. Por lo tanto, conocer estas leyes, conocer el Maat que regía los eventos, es lo que proporcionaba este Heka, esta magia. Es decir, un sacerdote, un mago egipcio, era aquel que conocía estas leyes, estos principios y podía manipularlos. Las leyes y principios mágicos estaban representados por dibujos o signos que podían convertirse en amuletos o traducirse en fórmulas y conjuros expresados en los famosos jeroglíficos. Es interesante notar que los mismos jeroglíficos, como palabras sagradas, ya se los veía como la ciencia de las imágenes. Eran ciencias mágicas, en los cuales muchos de ellos se veían como la palabra, como aquella vibración que puede abrir una puerta, representaban de un lado una parte potencial, la parte fija, y del otro lado representaban la parte cinética, es decir, la parte del movimiento. De alguna manera estaban mostrando un mundo alternativo, un mundo vivo de espíritus. Pero eran mucho más que símbolos. Tenían que ver justamente con abrir puertas, porque los símbolos pueden ser religiosos y son elementos o objetos que nos transmiten en transparencia otra realidad. Sin embargo, estos jeroglíficos hablaban justamente de abrir umbrales. El Anj, por ejemplo, o la cruz Ansata, como se conoce, era una llave para abrir esta clase de puertas. Quien recitar estos signos, en el más allá, podía llegar a tener el poder de convertirse en pájaro o de transformarse en algún otro animal. Los magos egipcios quedan entonces inscriptos en la antigüedad como los grandes ocultistas, los grandes detectores de todos los misterios, los grandes custodios de los misterios más profundos. ¿Por qué? Porque estas fórmulas, desde el punto de vista de la época, eran sumamente poderosas y no podían estar en manos de cualquiera. Solamente podían estar en manos de determinadas castas sacerdotales y se podían aprender a través de una instrucción específica después de la iniciación adecuada. No solo la corte, los sacerdotes y los faraones tenían acceso al mundo mágico, sino que en todas las castas la practicaban. La alta magia de los sacerdotes tenía un objetivo espiritual. Las castas inferiores se inclinaban más a lo que denominaríamos magia de resultados. Los ciudadanos comunes lo que tenían en la casa era el culto doméstico a divinidades, por ejemplo, como Osiris. Tenían ermitas o lugares donde se ponía una estatua de barro de Osiris y también esa estatua se la recubría con piel de carnero para que, de esa manera, favorecer la resurrección del muerto y de esa manera también servía como un talismán para proteger el hogar. También lo que los egipcios hacían eran una especie de figurillas conocidas por los arqueólogos como los textos de execreción que eran una especie de figurillas en los cuales, con forma humana, antropomórfica, donde se les escribía el nombre del enemigo o de la ciudad que ellos querían conquistar. Por lo tanto, ellos cuando estaban en guerra, tomaban estas figurillas y las rompían en un rito mágico, pensando que si rompían esa figurilla, el enemigo iba a estar más proclive a entregarse. El libro de los muertos. Protección al difunto en el más allá. Se desarrolla entonces en Egipto una gran cantidad, una gran abundancia de todo tipo de rituales, siendo el más conocido de todos los rituales que aparecen en el libro de los muertos. Esto es, rituales que tienden a proteger al difunto en su viaje al más allá. Y sobre todo, por sobre todo, tenían como objetivo el proteger a la tumba del difunto contra los saqueadores, a fin de que este cuerpo, que estaba supuestamente destinado a la resurrección, no fuera mancillado, no fuera corrompido. Especialmente en las tumbas se encuentran unas figurillas, posiblemente de madera, llamadas los abstis. Estas figurillas, que tienen determinadas formas, por lo general son muy uniformes, estaban destinadas a ayudar al difunto en la otra vida. En el libro de los muertos, en la sección 6, se habla de la función de estos seres en el otro mundo. Estos seres tenían que servir de alguna manera al faraón o al príncipe que estuviera enterrado allí, tendrían que también labrar la tierra en el Amenti, en la otra vida, y tendrían que darle todos los servicios posibles que se les daba en esta. De alguna manera, mediante esa magia, por semejanza, se ayudaba a que los difuntos en la otra vida pudieran tener los mismos servicios. Mágia. 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 Magia lunar Luna llena El sol y la luna se encuentran en oposición Y la luz del sol puede reflejarse totalmente en la cara de la luna Es un buen momento para todo tipo de operaciones mágicas Ya que incrementa sus poderes Los procesos instintivos e inconscientes se encuentran en su apogeo Ideal para rituales de agradecimiento Todo proyecto comenzado durante la luna nueva Se reafirma o encuentra nuevos caminos durante la luna llena El atractivo de las prácticas mágicas Sedujo a los pueblos griegos Quienes desarrollaron originalmente sus propias técnicas Hasta la posterior incorporación de la poderosa magia egipcia Magia greco-romana La creación de técnicas mágicas Los griegos ya desde el año 500 antes de Cristo Habían desarrollado toda una serie de técnicas de maldición A través de lo que ellos denominaban tablillas de maldición Donde inscribían una serie de frases Describiendo el tipo de acción que querían que se tomara sobre la otra persona Eran muy comunes, por ejemplo, las tablillas de atadura Tenemos el texto de un conjuro de atadura Y dice así La lengua de Euclés y la lengua de Aristófanis Y la lengua de Angeilis Que las lenguas de todos los abogados de Euclés y Aristófanis sean atadas O sea, evidentemente esta persona tenía algún juicio Con alguien Y para él o ella la mejor manera de evitar algún tipo de perjuicio Era echando un conjuro sobre los abogados Otra de las técnicas utilizadas muy comúnmente en la época Era el uso de muñecas Comúnmente uno las puede denominar muñecas vudú Porque se parecen a que son utilizadas en las tradiciones africanas Sin embargo estamos en una tradición totalmente distinta Estamos en la cuenca del Mediterráneo También existían durante toda la época grecorromana Conjuros de amor Existían también conjuros de sanación Que esto ya venía de la tradición egipcia Y también existían conjuros para mejorar los negocios En este momento podemos ver que entonces la magia está Completamente direccionada a todo lo que era la magia de resultados Esto es causar algún cambio en la realidad Pero que sea beneficioso para un objetivo inmediato Para cuando Grecia invade Egipto Y se empiezan a sincretizar ambas religiones La magia egipcia y del cercano oriente empieza a permear también el resto de la cuenca del Mediterráneo Y para cuando Roma se expande Todo lo que es la magia egipcia y grecorromana Se empieza a extender por todo el continente europeo Al punto que también se encuentran rastros de ella hasta en las islas británicas ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero Y la magia va con ella El significado de los colores de las velas Blanca Simboliza el balance de todos los colores Estimula la iluminación espiritual Puede sustituir cualquiera de los otros colores de velas El color, asociado a la luz y al calor de la llama Propicia y estimula nuestros deseos y objetivos Ch 먹어� rider, que el color de la llama ¡Gracias! ¡Gracias!